Su ilusión es jugar, entonces eso es muy importante para nosotros. Aún así, yo pienso que la fortaleza de Ecuador es el grupo, creo que el equipo, el bloque, es lo más importante para que cada uno pueda brillar en su posición. Kevin ha hecho el partido que se le había pedido, ha tenido descaro en ataque, ha sido solidario en el trabajo defensivo, ha logrado materializar una ocasión en gol y eso es muy importante y esperemos que siga con esta evolución. Continuamos, Fernando Vázquez, Radio Caracol. Profesor, qué gusto saludarlo. A su criterio, principales diferencias para la selección, por qué se vio un cambio tan drástico del primer tiempo al segundo tiempo y qué tanto se tiene que mejorar para enfrentar a Colombia y en la capital de los ecuatorianos la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, es una realidad, hay que ser autocrítico, hay que ver las cosas que se pueden mejorar, que siempre las hay, pero también hay que hacer una evaluación global de cómo ha ido el partido. Nos vamos con tres puntos de aquí, con lo cual en general es una valoración muy positiva. Teniendo en cuenta el escenario donde hemos jugado. Y como he dicho antes, creo que en la segunda parte nos ha faltado un poco más de pausa, de ser capaces de tener el balón. No era fácil porque ellos hacían una presión muy alta, hombre a hombre, en la salida de balón y ahí es difícil porque te obligan a jugar en un juego más directo muchas veces y ellos pues están acostumbrados a jugar en este escenario. A nosotros nos ha costado, pero creo que el equipo ha sido competitivo hasta el final y nos vamos satisfechos con el encuentro que hemos hecho, sabiendo, como he dicho antes, que hemos de ser también autocríticos. Siguiente, Samir Sánchez, ABC Deportivo. Profesor Félix Sánchez Vaz, el saludo cordial para usted. ¿Por qué se dio el día de hoy el tema en la escena titular de Moisés Ramírez? Claro, en la pasada fecha de eliminatoria se manejaba el nombre de Hernán Galíndez y sobre todo de Alexander Domínguez y también el tema de la convocación de Yeboab. Bueno, el tema de Moisés Ramírez, como ya he dicho muchas veces, tenemos tres grandes arqueros y haciendo una valoración de partidos, de cómo han estado en estas fechas en sus clubes, con nosotros en los entrenamientos, hemos pensado que era un buen momento para Moisés. Los tres están preparados para competir y ha sido el turno de Moisés, creo que ha tenido una muy buena actuación. Y el tema de Yeboa, pues decisión técnica, hoy pensábamos que no era el día para él. Es muy importante para nosotros que él esté con el grupo, que esté con la selección para empezar a tener esa primera toma de contacto. Hoy era un escenario para él muy duro, sobre todo a nivel no futbolístico, en todo lo que hace referencia al tema de la altura. Siguiente pregunta, Adrián Salles de Futbolmanía. Profesor, ¿cómo está? Adrián Salles, estamos en vivo para Futbolmanía en este momento. Bueno, el segundo tiempo, Bolivia llevó al extremo, Ecuador siente o sintió en realidad en el partido en algún momento que lo podía perder con la selección boliviana. Bueno, estos partidos yo creo que en la primera parte, como he dicho antes, hemos tenido el control y el segundo tiempo, pues como es lógico, Bolivia en casa quiere puntuar, es donde se hace fuerte la selección boliviana, han cambiado el planteamiento, era más difícil para nosotros. En el momento que te empatan es un momento crítico, nosotros habíamos tenido también alguna acción, al final ellos son capaces de igualar, pero a partir de ahí siempre confianza en el equipo. Creo que era muy difícil después del gol seguir para intentar sacar el partido de adelante, era un momento crítico y creo que el equipo ha mostrado una personalidad muy grande y al final creo que hemos conseguido un gol que nos deja muy satisfechos sabiendo que estábamos en un escenario que si todo el mundo repasa eliminatorias no es fácil lograr la victoria. Continuamos con José Villar Pando, La Red Deportiva. Profesor Félix, ¿cómo le va? Buenas noches, estamos en vídeo para todo el país a través de ATV Radio en todo el país. Profesor, ¿qué virtudes, qué factores analizó de la selección boliviana para parar una línea de cinco, un esquema de cinco en el fondo, anulando obviamente a Marcelo Martins y en el segundo tiempo cambiaron los dirigidos por el profesor Costas? ¿Qué analizó? Porque también inmediatamente realiza las variantes, usted también realiza las suyas, profesor. Claro, esto es lo bonito del fútbol, que se intentan buscar soluciones y lo que no son matemáticas, esto cada uno va moviendo sus piezas, hace cambios de jugadores, creo que en la primera parte hemos sido capaces de tener el control, como he dicho antes, y ellos al realizar los cambios en la media parte y sobre todo la estructura y la manera como han jugado, una presión más alta, hemos creído oportuno nosotros también cambiar ciertos jugadores, incluso cambiar nuestra formación e intentar hacer un marcaje más individual en el medio campo para evitar que ellos pudieran construir y llegar a esos tiros de lejos y acciones por banda centrando. Como he dicho antes, creo que nos ha faltado un poco de pausa en el juego, como hemos tenido en la primera parte, pero eso también es mérito del equipo contrario y bueno, nos hemos de acostumbrar a jugar en este tipo de escenarios, también era más difícil ya en la segunda parte, las piernas a 3.600 metros, cuesta un poco, pero los jugadores creo que han seguido empujando hasta el final para llevarnos los tres puntos. Última pregunta, Andrés Muñoz, Radio Activa Ecuador. Buenas noches, por favor, saludos, estamos muy contentos con él, pienso que va por el buen camino. Y respecto a lo que comentas, evidentemente estamos en la tercera jornada, estamos muy lejos de conseguir el objetivo, pero evidentemente puntos como el día de hoy son los que te dan más fuerza aún para seguir trabajando, porque ves que el equipo clasificó para el anterior Mundial, pero siguen con una energía y cada vez ves que los chicos quieren más, y eso es la mentalidad correcta. Entonces, ojalá que estos puntos sirvan para que finalmente nos podamos clasificar para un Mundial, pero estamos muy lejos del objetivo, hemos dado un pasito y cada uno de estos es muy importante.